a a gran hermanos hermano de esta gran salvación y me pongo a pensar y digo yo la suerte que nosotros hemos alcanzado si las reconocemos y las hemos entendido Dios bendiga a los habitantes de esta casa Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga que el Señor los bendiga yo pienso que también la familia que habita con ellos nos escucha Dios bendiga Dios bendiga ellos escuchan la palabra de Dios y también tienen parte de esta bienaventurante vamos a leer hermanos Dios bendiga en el libro de San Mateo San Mateo capítulo 16 a enfocarnos en este pequeño mensaje que vamos a leer con nuestro hermano Dios bendiga mi hermano es verdad hermano vamos a darle lectura en San Mateo 16 versículo 13 vamos a leer hasta el 17 y dice a la palabra en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo viniendo Jesús viniendo Jesús a la región de Cesarea preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron ellos dijeron uno Juan el Batista otro Celías y otro Jeremías y alguno de los profetas él les dijo y vosotros quien dice que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo feliz por el Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en el cielo amén vemos hermanos que el propósito de nuestro Señor Jesús Cristo o del Padre Celestial más bien que del Padre estaba reconociendo esto porque la palabra dice porque de tal manera amén amó Dios al mundo es un amor hermanos que no tiene fin es cierto que no tiene límites de tal manera es una forma hermanos grande que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en el crea tenga la vida eterna y aleluya el propósito de nuestro Padre Celestial es que el ser humano conozca quien es la persona de Jesús es cierto y cual es la visión de él y que es lo que ha hecho por nosotros aleluya y que es lo que ha de hacer cuando el hombre conoce estos términos y esta revelación hermano no es para el que tiene inteligencia ni para el sabio de este mundo sino para que el que Dios tiene misericordia y se lo revela aquí le dice claramente a Pedro bienaventurado Pedro entonces digo yo cuando estaba leyendo este mensaje también nosotros somos bienaventurados porque hemos conocido el verdadero camino el Señor dijo yo soy el camino el Señor dijo me voy pero no os dejo el camino les enviaré un consolador pero hay una pregunta y le dice adónde verdad quien y le dice le dice yo soy la verdad y la vida y nadie va al Padre sino fuera el Padre el propósito del Señor Jesús y del Padre es que le conocian yo bendiga a los amigos yo le bendigo ejemplos no estén en este lugar es verdad hermano aquí les salen testigos les salen jesuitas les salen en fin varios grupos ustedes saben el Padre sufrir que ya no ande sufriendo y la palabra dice muchos son los males que vienen a justo gloria a su Señor Dios va a la libre a Dios amén el propósito de Jesús hermano vemos que Dios ha elegido dos pueblos eso estaba leyendo y va a otro démosle gracias al Señor que estamos nosotros en este lugar hermano es cierto hermano hemos llegado a un lugar tan especial tierra fértil gracias a Dios que ni a los gobernantes hermano Pablo ordena que oremos por esa gente es cierto ni a esos hombres de gran renombre han alcanzado la escala que nosotros hemos alcanzado amén de ser hechos hijos de Dios de ser herederos de una gloria hermanos de este mundo que va a perecer ya dijo el hermano Betos que el Señor viene es necesario que nosotros comamos diligencia amén hermanos el Señor estuvo en las tierras palestinas en Jerusalén predicando el Evangelio con el propósito de que ese primer pueblo que eligió porque él ha elegido a Israel y ha elegido la iglesia verdadera que le está esperando esos dos pueblos más el mundo no lo conoce pero él quiere darse a conocer al mundo él quiere él dice vení en tal como estés bendiga a los amigos amén amén trabajado o trabajado no importa como estés pero él quiere que llegue a él para hacerlo descansar amén aleluya en el libro de la vida amén y adoptarlo como su hijo legítimo para que tenga parte y suerte en estar en sí amén el Señor hacía grandes milagos amén aquí dice que dio cinco mil personas comida amén sanar a ciegos sanar a enfermos resucitó muertos resucitaba muertos multitud de gente le seguía amén aquella gran multitud pero lo importante que él quería que lo conociera quien era él así es y la palabra dice que lo suyo vino amén pero ellos no le conocían con ellos anduvo la persona de Jesús estaba viendo yo que el Señor se manifestó en carne el Padre se ha manifestado en carne y se ha presentado delante de los hombres es cierto hermano ya no lo conocí pero mira más a vosotros dice Juan que le habéis visto nos ha dado potestad nos ha dado potestad de ser hijos de Dios y esto el mundo nos lo conocía así es debemos de guardarlos hermano debemos de ser personas para él nada más pasos utensilios solamente para la obra del Señor para que el Señor se agrade de nuestros pasos porque viene también por este pueblo y viene por la iglesia dice que sin manchas y arrugas así es porque no tiene relación con el pecado absolutamente no se relaciona con el pecado no tiene comunión no se relaciona con aquella persona que se ha purificado y sigue limpiando si temeroso de Dios si vive para él pero le dice cuando aquella gran multitud fue la pregunta y le dice quien dice la gente allí cuando la respuesta varió uno de los profetas Elías y se regresa como quien dice aquí en este lugar y vosotros a los santos ministerios a los apóstoles y ustedes vosotros quien decís quien dice la gente que soy yo pero allí habla Pedro siempre Pedro resaltante y le dice yo digo que tú eres el Cristo el Hijo del Dios fiel amén aleluya y le dice Jesús bienaventurado Pedro entonces nosotros somos bienaventurados amén porque no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi padre este amén el evangelio hermanos es una revelación directamente al ser humano él se da a conocer por revelación es cierto hermanos que nosotros que hemos alcanzado la gracia que hemos alcanzado a estar acá aleluya Jesús estaba pensando digo yo pues vale la pena estar unidos la iglesia se debe de mantener unida porque la iglesia es la esposa del poder amén está invitada a las bodas a ser arrebatada de primera en otras partes de primera clase hermanos aleluya en el arrebatamiento del Señor Jesucristo al ver escogido a Israel también los ha elegido a nosotros como pueblo escogido como pueblo redimido con la sangre de Jesús así es no somos comprados con cosas baratas hermanos yo he visto hermanos ejemplos de hombres que han predicado por tiempos y digo yo no conocieron al Señor conocí otro varón muy bueno para predicar y yo hasta me tenía aquel gran respeto cuando llegó de pronto cambió y se fue a la iglesia católica a uno de un enseñador libre entonces cuando yo leo este mensaje y le digo al Señor muchas gracias gracias por Dios aleluya gracias por Dios gracias por aleluya gloria a Dios Pedro les hace otra pregunta aquí y le dice verdad y vosotros también cuando él habló de la doctrina y le dice a sus apóstoles cuando vio que toda aquella multitud se está viviendo algunos seguidores también dicen que lo dejaron es cierto pero volvió a quedar el ministerio que la había recogido que la había llamado y le dice y vosotros también te queréis ir si otra vez dice que el Señor cuando habla la verdad hermano a nadie le dice a nadie le dice mira quedate no te vayas la palabra es correcta Dios le bendiga no se puede hermano y le dice el mismo Pedro vuelve a contestar a dónde iremos si solo tú entonces nosotros a dónde iremos amén aleluya 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 si el Señor fue batizado este será salvo de Dios más que el que no creyere será salvo de la conciencia amén y los hemos unido con él hermano esto nosotros no tenemos no tenemos hermanos no solamente decirle al señor gracias señor es cierto no lo conocían no se ha dado a entender miren él estuvo en Jerusalén estuvo en las tierras palestinas es cierto no lo conocían dijeron este no es el hijo de José el carpintero yo vine en el yo vine en el nombre de mi padre este es el hijo de María aquella mujercita humilde pobrecita si ellos esperaban un rey de una gente grande si con ropa no esperaban ver nacer así que el señor no vino hermanos a exhibición sino a salvarnos amén a dar la vida por nosotros él se hizo pobre para enriquecernos para enriquecernos y no lo conocieron estuvieron con él en persona es cierto pero hubieron doce hombres y dijeron nosotros somos testigos nosotros lo hemos visto nosotros lo hemos visto que lo crucificaron y no lo hemos visto si si es cierto aleluya 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 y así se corrió el evangelio aleluya 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 y esto debemos de conocerlo y de entenderlo y guardarnos para él y traer a memoria las palabras que dijo Pablo quien me separará quien me podrá separarme del amor de Cristo mi espada mi hambre mi desnudez mi cuchillo mi hambre mi otro ángel ni porque hubiera otro ángel y porque lo lograron si aleluya aleluya es necesario que con más diligencia amén atentarnos a las cosas que hemos recibido amén no sea dice la palabra que lo deslicemos y perdamos una salvación aleluya es verdad hermano nuestro propósito hermano peligroso hermano nuestro propósito es dar a conocer ese personaje también a los amigos y decirles que salva que los puede salvar amén que los perdona y que viene de ellos misericordia amén así como han tenido aleluya y hermanos esto estaba viendo de que también otros que conocieron a Jesús fueron los demonios en los que cada vez ellos saben quién es Jesús ellos saben quién es la persona es cierto y el hombre en el mundo no puede conocer a Cristo y siendo hechura es tu imagen es tu imagen esto hermanos nosotros igual vamos a darle gracias al señor de nuevo aleluya aleluya que no quería salir de un mundo increíble de un mundo que no un crédulo lleno de falsedades de religiones de falsas enseñanzas de idolatría grande cosas hermanos que nosotros queríamos yo nací en medio de una familia muy católica y entonces hermanos por eso yo digo hermanos encontrarse en esa en esa verdad suerte hermanos de parte de la piel ser parte de la piel aventurada que el señor se le dijo bienaventurado es algo especial hermanos si usted dice bienaventurado es algo especial por eso dice bienaventurados los mangos bienaventurados los misericordiosos ellos alcanzarán mi señor amén en aventuranza son como quien dice suerte que no tiene límite son una bendición grande tremenda así es hermanos que mi consejo es Dios le bendiga y vuelvo a decirles sigamos adelante no decidimos por nada por nada de este mundo porque miren si perdemos esta salvación lo perdemos todo es cierto lo que pierde hermanos el equilibrio del conocimiento de Jesús lo pierde todo queda como quien dice descontinuado si no entiende expuesto a satanás yo vuelvo hermanos y veo los ejemplos que he visto si hombres que parece que son grandes enseñadores y se han regresado si los han convencido haya varios hombres algunos están en los escuelos han caído otro otro hombre que que yo también vi partizando de la iglesia que se convirtió de nuevo y todos los hermanos que le dijeron a él porque fue convencido también por eso el propósito de Jesús ya sabemos cual era darse a conocer con el ser humano a que le dijeran este es el señor pero no lo conocieron fue difícil pero como digo nosotros anunciamos porque lo hemos conocido y yo me alegro por eso me digo ustedes también hermanos yo me alegro que le dijeron parte de esta alegría de este gozo porque nosotros somos un cuerpo parte del cuerpo de Cristo parte del cuerpo de Cristo parte del cuerpo de Cristo y tener privilegio en la primera resurrección parte del reino hermanos pongan cuidado esto porque dicen que los muertos en Cristo resucitarán primero más vosotros los que vivís seréis transformados en un cerrar y abrir de ojos es un privilegio grande ser sacado de este mundo hasta otro a una gloria hermanos eterna a disfrutar hermanos de la cena del Cordero a estar en la presencia de Él lo esperamos ver hermanos un día y eso es lo que espera la iglesia oye Dios pero todo lo que es que les espera que se por un Cristo así como les digo necesitamos hermanos estar ciertas de Él y guardando los montamientos con gran con gran con gran cuidado hermanos más desigual a la niña de nuestros ojos que es tan delicada que de una basura que le calle verdad que sentimos el dolor vale la pena hermano para que de nuestro hermano Miguel y para también me alegro de saludar y compartido con Dios Dios le bendiga yo le bendiga hermanos guardemos no importa no importa las acechanzas del enemigo estaba leyendo yo una parte en la Biblia que los demonios que han sido abrazados persiguen pero a los verdaderos cristianos cristianos vamos bloqueados aleluya los camaleones como dijo Pablo todos los pueblos en Cristo que Él me fortalece Él es nuestro amparo Él está al amparo de nosotros si nosotros no nos descarriamos de Él si nosotros no nos apartamos porque el Señor tiene una promesa tan grande y dice el Señor si guardares mis mandamientos ustedes viven en mí y yo en ustedes fíjame fíjame lo que quieran Dios será hecho sí hagamos todo el ánimo que además nos leo de la Biblia